Antena 7 Con críticas de usuarios inició sus labores el corredor de la avenida Winston Churchill. Padres exigen que sea habilitada nueva vez la jornada extendida. El amor todo lo puede. Conoceremos la historia de una pareja que tiene 70 años casado. Dos personas perdieron la vida al registrarse un accidente de tránsito. Tenga su paraguas en manos. En breve les contamos cómo estará el tiempo. Este 2022 estaremos nuevamente con usted. Para informarle minuto a minuto de todo lo que acontece en República Dominicana y en... Denuncias, problemáticas sociales, política y cada noticia usted la conocerá primero con nosotros. Reafirmamos en 2022 nuestro compromiso periodístico de informarle con objetividad y profesionalismo. Porque gracias a su preferencia somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Femmg. Femm. 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 ¡Viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Viva la República Dominicana! ¡No, yo no he podido vivir! ¡Yo no sé qué va a pasar! ¡Yo no puedo! ¡Mi hijo me dejó un marcar para toda la vida! A golpes fue asesinado un raso del Ejército Nacional. Sus familiares están exigiendo que se haga justicia, pero acusan a la esposa de ser una de las responsables. ¡No, yo no he podido vivir! ¡Yo no sé qué va a pasar, pero yo no puedo! Mi hijo me dejó un marcar para toda la vida. Fue asesinado el 25 de diciembre y hasta ahora no he visto ningún... Entonces nosotros fuimos a prófugo a poner la querella y cuando fuimos los agresores estaban allá y no quisieron recibir a nosotros. Mis hijos le dieron varios golpes en la cabeza, le dieron hasta puñalar. Entonces yo me vinieron a buscar, yo estaba acostada, cuando me vinieron a buscar me dijeron que él estaba en el hospital. Yo cojo para el hospital, en el hospital los hay yo que habla, pero divaneando y poca tendencia, poca. Entonces cuando yo logro verlo, él está ahí, luego muere el 26 de diciembre en la noche. ¿Quiénes lo asesinan y por qué usted menciona a una mujer? Porque yo era la madre de su hija y ella era que estaba en el lugar, yo no estaba. ¿En qué lugar? Es un colmado para ella, no sé dónde era. ¿Cuál es la tesis que ustedes manejan de por qué asesinan a tu primo? Porque ella era una muestra sobrita, ella era el menor de edad, ella lo tenía amenazado con que si él la dejaba, ella lo iba a hacer que lo despidieran del trabajo. El jueves pasado había audiencia y la llegamos a ver y ella lo que estaba muerta de la risa, porque eso es lo que ella quería, ella decía que lo iba a matar, ella es un asesino, ella es un asesino y ella tiene que pagar por lo que hizo. ¿Cómo se llama esta persona? No, Riendi, Teodo Riendi. ¿Hay otras personas vinculadas en este caso? Nosotros no sabemos, porque ella es la que sabe, ella es la que tiene que hablar, porque ella era la única que estaba en el lugar. Ella es la que sabe quién dio, quién no dio y quién hizo. Ella estaba en el lugar. El papel que han jugado las autoridades, ¿cuál ha sido? Porque dicen que no han sentido su apoyo. Ninguno, hasta ahora ninguno, porque mira qué pasa, la causa la reenvían y por qué, o sea, reenviarla tanto, incluso cuando fuimos a propósito a poner la denuncia. Nunca nos la aceptaron y ella, o sea, ella se entregó, pero a ella la aceptaron y a nosotros no, la denuncia. ¿Hay algún video de seguridad que pueda, que muestre el video de seguridad? Hay video, pero no nos lo quieren entregar en el lugar, no nos lo quieren entregar. ¿En el colmado? Sí, no nos lo quieren entregar ese video. ¿Y las autoridades los tienen? No, no. O sea, ¿no se ha emitido una orden de un fiscal para adquirir estos videos? No, mi amor, es que aquí, la justicia de aquí, realmente, los policías de Guaricano están todo vendidos en prófugo. El muchachito llegaba y me decía, mamá, yo dime, mi hijo, vete con Dios, gracias, mamá, gracias. Dios, cuídate mucho, porque es una vecina ejemplar que tenemos aquí, trabajadora, y soy su papá, ni se diga. Estos muchachos son todos, ellos son como cinco hermanos y nadie puede decir eso a los muchachos. Muchachito ahí, alineado, tú ves. Se parte de nuestros reporteros. Trasladó hacia nuestras instalaciones para denunciar que teme por su vida. Ella reside en el sector Don Bosco, en este municipio Carabacoa. Unos delincuentes que viven al lado mío penetraron en mi local el día 17 de diciembre. Me destruyeron todo mi local. Me dieron golpe a mí, le dieron golpe a mi hija. Aquí tengo los certificados médicos. Y la policía no me hace caso, porque la policía está compuesta con ellos. Incluso la fiscalía de La Vega está compuesta con ellos, porque me dan citatorios donde no va la orden de arresto, sino va a conciliar con delincuentes. Pero yo no quiero conciliar con ellos. Yo lo que quiero es que paguen por el daño que me han hecho. Incluso el daño psicológico que me han hecho a mí, y a mi hija también, a mi mamá también. Salió herida todo esto, y entonces no me ponen atención. Ellos lo que quieren es matarme y hacerme daño. Entonces, en Carabacoa no me ponen atención. Esa que se llama Tuti, fue con una botella, y me dijo yo lo que vine a matarte. Le dio piedra hasta a su hija, le dio piedra, y a su esposo. Entonces, lo demás, el hermano, la sobrina, la esposa, toditos estaban ahí. Se me penetraron todos, en mi cafetería, con alma de fuego, con piedra, botella. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era matarme, y él me dijo, él lo que me dijo fue que él quiere mi negocio. Yo vine a pedir auxilio aquí, porque tengo por mi vida. Mi vida, la vida de mi bebé, de mi niña, que salió herida. Aquí tengo los certificados. ¿Qué le pasó a tu niña? Ella, ellos le dieron con una pedra, y tengo mi certificado médico, tengo tres certificados médicos, y ellos van todos los días a amenazarme de muerte. La señora dijo que las personas penetraron su vivienda el pasado 17 de diciembre. En el sector de Mendoza, en Santo Domingo Este, un grupo de ciudadanos arremetió en contra de un antisocial, a quien golpearon brutalmente en la cabeza, dejándolo tirado en el pavimento, hasta llegar la unidad del 911 y agentes de la Policía Nacional. En el sector de Mendoza, en Santo Domingo Este, un grupo de ciudadanos arremetió en contra de un antisocial, Con versiones, el individuo conocido como bélico, había desbocado de un teléfono celular a una persona al momento que fue sorprendido por la multitud. Hablamos ahora de la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes junto al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público, arrastró a un hombre con casi tres kilos, presumiblemente cocaína, que intentó sacar del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas. El domínico español de 24 años de edad fue detenido en el área de chequeo de la terminal antes de abordar un vuelo con destino hacia Madrid, España. Los agentes de la DNCD y miembros de agencias de inteligencia procedieron a inspeccionar el equipaje encontrando una mochila con un doble fondo, donde se incautó una lámina con un peso preliminar de 2.83 kilogramos de un polvo que aparenta ser cocaína. Ese 2022 estaremos nuevamente con usted. Para informarle minuto a minuto de todo lo que acontece en República Dominicana y en el mundo. Denuncias, problemáticas sociales, políticas y cada noticia usted la conocerá primero con nosotros. Reafirmamos en 2022 nuestro compromiso periodístico de informarle con objetividad y profesional. Porque gracias a su preferencia somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Vuelven a los tribunales tres imputados en el caso Corales 5G. En esos momentos vamos a conectar con nuestro compañero Carlos Guzmán hacia la Suprema Corte, en esta ocasión hacia la Corte de Apelación. Pasamos contigo. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Te cuento que la tercera sala penal de la Corte de Apelación aplazó el conocimiento de solicitud de apelación que hizo el general Torres Robiu y dos imputados más de la operación Coral 5G. El Ministerio Público solicitó la función de los expedientes, petición acogida por el tribunal, el cual ordenó la notificación a las partes. La decisión del tribunal de fusionar las tres apelaciones del caso Coral 5G es una decisión apegada a derecho. La norma permite que se realice esta fusión y eso permite incluso que en una sola audiencia se puedan conocer los tres recursos y que el tribunal se pueda decidir sobre cada uno de los planteamientos de las partes en una única audiencia. Esa es una decisión correcta. El Corte nos sugiere que podamos fusionarlo para, en este caso, por un término de economía procesal, el tribunal ahorrarse, tener que conocer tres audiencias distintas. En ese sentido, nosotros como defensa planteamos que debemos conocer los demás recursos de los co-imputados, ver cuáles son las debilidades que ellos están atacando con respecto a la resolución del tribunal AQUO y en ese sentido nosotros estar en mejores condiciones de poder conocer nuestra audiencia. Ahora bien, le planteamos a la Corte que estábamos listos para conocer nuestros recursos, es decir, que volviera sobre sus pasos y que dejara sin efecto la fusión. La Corte lo mantuvo y obviamente nos obliga a nosotros, contrario a lo que dice el Ministerio Público, que no estábamos preparados, lo cual no es cierto, le reiteramos a la Corte, estamos listos para conocer nuestros recursos, no así el recurso de los demás co-imputados. En ese sentido, solicitamos el aplazamiento para nosotros conocer sobre qué argumentaciones versan los demás recursos y es válido por un derecho de defensa. Será para este próximo 28 de febrero cuando los tres imputados deberán volver hasta esta Corte de Apelación, en esta ocasión con los expedientes fusionados. Este tiempo fue otorgado por el tribunal para que las partes puedan estudiar lo que es la glosa procesal. Por el momento, es la información que tengo. Paso contigo. Muchas gracias, Carlos. Seguimos hablando de justicia y nos referimos al magistrado Wilson Camacho, quien respondió hacia el ex procurador general de la República, Genalain Rodríguez, el cual busca que su nombre sea retirado del expediente Operación Medusa y de todas las noticias difundidas en los medios de comunicación sobre su persona. En relación al trabajo que realiza la prensa y de las informaciones que maneja la prensa, ya el Tribunal Constitucional se ha referido a eso. Es una decisión firme que vincula a todos los órganos públicos e incluso al Ministerio Público. Y en segundo lugar, con relación a la función de la PETCA, nuestra función es perseguir a funcionarios que depredan el erario público y a eso nos vamos a dedicar cada uno de los días y noches de nuestras vidas. Este 2022 estaremos nuevamente con usted para informarle de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. Realizamos en este 2022 nuestro compromiso periodístico de seguir siendo el noticiero de los dominicanos. Nos referimos en esta tarde al presidente de la República, Luisa Binader, quien en ese lunes hizo un recorrido en seguimiento al fortalecimiento constante del gobierno dominicano al Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911, eso en la sede de Santo Domingo. Esta acción formó parte de una reunión de trabajo para abordar los proyectos y planes que se ejecutan durante este año 2022 en la entidad, además de la supervisión de los procesos de consolidación, mejora en las respuestas a las emergencias y los proyectos de expansión en la cobertura de los servicios en las provincias fronterizas. En el recorrido, el presidente de la República recibió explicaciones sobre el funcionamiento del Sistema 911, gracias a la robusta plataforma que permite la sostenibilidad y las respuestas a las emergencias en los territorios donde ese servicio público gratuito tiene presencia y que permite asegurar la calidad de la asistencia a los ciudadanos que lo requieran. Buenas noticias para algunas provincias que no contaban con el servicio de agua. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnott, se reunió con dirigentes comunitarios de la provincia Peravia, quienes manifestaron que tienen más de 20 años sin recibir el servicio. En ese contexto, el funcionario aseguró que todos esos problemas quedarán resueltos lo más pronto posible, tras indicar que se dan pasos firmes para cumplir con la promesa del presidente Luis Abinader de llevar agua potable a cada hogar dominicano. De manera que para entrar en contexto, lo primero que debo de decirle, el municipio de Bahía tiene más de 20 años que sus aguas servidas, las aguas negras, las aguas residuales, no se estaban tratando. Más de 20 años una planta de tratamiento de aguas residuales que está totalmente fuera de servicio. Con Dios delante, el próximo mes estaremos inaugurando una planta totalmente nueva que iniciamos en esta gestión 2020-2024, que va a tratar el 40, del 40, 45% de las aguas del municipio de Bahía. Ha crecido bastante el municipio, en paralelo estamos trabajando en los diseños de la parte que falta para poder, con Dios mediante, el próximo año, completar todo el sistema sanitario. El director del INAPA ha iniciado una serie de encuentros con los representantes de las diferentes demarcaciones bajo su jurisdicción, a fin de definir acciones que permitan continuar eficientizando el servicio. El presidente del Tribunal Constitucional de España se refirió al tema de la reforma constitucional de nuestro país. Hablamos de Pedro González. Las constituciones de los países modernos, vertebrados institucionalmente como es el suyo, tienen que ser capaces de encontrar un punto de equilibrio entre la nota de estabilidad respetando los principios, valores y líneas definitorias de la Constitución y, simultáneamente, ser capaces de acomodarla a las circunstancias de los tiempos venideros. Una reforma constitucional, cuando se insta, debe satisfacer algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues de sentido común, instrumentalizarla en un momento de extensión política, tratar de tener el mayor respaldo posible y saber qué se reforma, por qué se reforma y para qué se reforma. Seguimos hablando de la reforma constitucional y es que el Frente de Lucha Popular mostró su apoyo a una posible modificación a la Constitución Dominicana, siempre y cuando sea para blindar al Ministerio Público, como ha señalado el Poder Ejecutivo. El Falpo anuncia su aprobación y respaldo a una reforma constitucional que vaya en la lógica de garantizar el blindaje de la justicia del Ministerio Público. O sea, si la propuesta que hacen del Estado tiene que ver con garantizar que haya una justicia independiente, que no sea el Presidente de la República que, por su voluntad, decide a un o a una procuradora, nosotros estamos apoyando esa propuesta. Además, nosotros queremos anunciar al país que el Falpo no se va a convertir en punta de lanza de intereses politiqueros que buscan generar un clima de inestabilidad. Nosotros, históricamente, aprobamos y entendemos que la lucha es necesaria y reivindicamos el derecho de los pueblos a luchar. Lo que no vamos a permitir es que sectores políticos que tienen compromiso con la justicia utilicen la protesta y utilicen al Falpo para buscar impunidad. Eso no lo vamos a permitir. El Falpo indicó que seguirán su proceso de lucha contra la corrupción y llamó a los ciudadanos de Monteplata a las calles este próximo jueves en contra de la Fiscalía de Monteplata por supuestas ventas de sentencias. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún Valle, mejor conocido como Quique, se refirió al problema de la migración haitiana, asegurando que dicho problema de esta migración ya no está solo en la frontera con el vecino país, sino en todos los rincones de la República Dominicana. Ya los problemas no están en la frontera, los problemas están en el hoyo de Fiusa, en Punta Cana, del otro lado de la frontera, en la capital, en Santiago, en Jánico, en San José la Mata, en Ocoa, los problemas están en todas partes de una migración que si bien es cierto hay que tratarlo como seres humanos porque nosotros los reformistas somos humanistas cristianos, son seres humanos, pero no podemos permitir el desorden. Y en los últimos, del 96 al 2000, se presegó un poco el orden porque todavía nosotros éramos parte del equilibrio. Del 2000 para adelante, aquí se intronizó el desorden. Y nosotros tenemos que lograr que este gobierno y los que vengan establezcan el orden que necesitamos. Sosubo que con el transcurrir de los años, los haitianos se han ido estableciendo en todo el país, llegando incluso a ocupar comunidades y barrios completos. Nos referimos a un tema bastante interesante y tiene que ver con sus finanzas y sus bolsillos. Es el precio de los combustibles. Y es que en las últimas semanas hablamos aproximadamente unos 43 días de transcurrido el año 2022. El precio de los combustibles en la República Dominicana ha aumentado entre 6 pesos y 17 pesos con 50 centavos por galón, siendo la gasolina premium y el gasoil óptimo lo que mayor alza ha registrado durante este laxo. El incremento de los hidrocarburos ha estado impulsado por un aumento en el precio internacional del petróleo, que desde el pasado 2 de enero y hasta el 11 de febrero se encareció en un 16 dólares con 73 centavos el barril, cerrando este viernes en 93 dólares con 10 centavos el crudo de Texas, que da referencia para el país. Aunque el precio de los derivados del petróleo fue congelado por el Ministerio de Industria y Comercio para la semana del 12 al 18 de febrero, de las siete primeras semanas que han transcurrido en el año 2022, en cuatro de ellos los combustibles han sufrido incrementos en sus costos. Seguimos hablando de finanzas y en esta ocasión vamos a conocer los precios hasta el momento de las criptomonedas. Así figuran las criptomonedas más importantes en el mercado digital liderado por el Bitcoin, que tiene un valor de 42.109 con 2 dólares estadounidenses y seguido de Ethereum, Tether, BNB y USD Coin. Además mencionamos otras criptomonedas que figuran en el mercado como Port Finance, Pancake, Gams, SoWe Cash, Premia y Time Hunters. Padres del sector de Caballona en Santo Domingo Oeste están exigiendo que sea habilitado nueva vez el horario de tanda extendida en una escuela específicamente en esta localidad. Nuestra compañera Janibel Asensio se trasladó hasta allí y nos comenta. La problemática que tenemos es que nos quitaron el único servicio que teníamos de jornada extendida. Era la comida, lo único que llegaba, dieron dispositivo en los demás centros por aquí, pero lamentablemente al caso aquí no llegaron, no nos dieron un motivo, no nos dieron una razón. Entonces hicimos una comisión, fuimos al distrito, hablamos con algunos dirigentes de allá, pero lamentablemente al caso nos dijeron que la comida llegaba el siguiente día. Lo declararon jornada extendida y desde que empezó el año empezaron a dar la comida y de la noche a la mañana no la quitaron. O sea que si los niños vienen de 8 a 4 de la tarde, pero no tienen alimentos para consumir mientras están en el liceo. A lo primero estaban viniendo hasta las 12 del mediodía, pero luego hubo que retirarlo a las 12 en vista de que la comida no llegaba. Entonces a partir de hoy lo de quinto y sexto, que vienen siendo tercero y cuarto, pues vienen hasta las 4, Dios mediante. Lo demás solamente hasta el mediodía. Y cuando ustedes se dirigen hacia las autoridades de la dirección aquí del centro educativo, ¿qué le dicen ellos? No, que fue un inconveniente que quizás fue de allá, que son problemáticas que por lo menos solamente el distrito tiene pues la respuesta adecuada. Dijeron allá en el distrito pues que esto estaba sobrepoblado. Yo soy el testigo de que aquí se hizo una reunión con los padres, con todos los padres, y se iban a inscribir 35 por aula. Luego pues de allá, supuestamente el director del distrito dijo que no, que metieran 70 por aula. Entonces nosotros no tenemos la culpa de que el centro esté sobrepoblado. La culpa la tienen ellos. Entonces queremos que nos presten atención, queremos los servicios de jornada extendida. Que lleguen los dispositivos, que no se queden con ellos. ¿Cuándo se refiere a dispositivos, de qué específico? Estamos hablando del alato, donde cuando dieron el año pasado, se dieron los dispositivos en otro centro. O sea, ¿a sus hijos no le fueron entregados los hijos? No, no, no llegaron a nadie, a nadie le ha llegado. Cuando lo dieron en otro centro el año pasado, se averiguó, el director le preguntó al encargado de eso, que para cuándo nos tocaba a nosotros a este centro, y no le supieron dar una respuesta. Lo único que le dijeron, bueno, cuando terminemos con los niveles básicos, seguimos con lo de la secundaria, pero lamentablemente el caso, nunca llegó, nos quedamos esperando. No estamos dispuestos a dejar las cosas así. Si es necesario y hay que ir a educación para hacerle una protesta con todos los dirigentes comunitarios, pues estamos de acuerdo, todo haya protesta allá, para ver si se le busca una solución a esa problemática. De acuerdo, si en caso de que no se pueda resolver, pues estamos dispuestos a ir a la presidencia, a protetal. Estos padres aseguran que la continuación de la jornada extendida en este centro educativo ayudaría a la disminución de la delincuencia en el sector. Para N7 Noticias, Janivela Asensio. Vamos a conocer ahora las principales informaciones en este lunes de la zona este, gracias al resumen que nos ha preparado nuestro compañero Willy Peguer. Iniciamos en acto mayor, libertad por la insuficiencia de pruebas al hombre que duró seis años preso por una supuesta violación sexual en acto mayor. Bueno, el tribunal dictó erróneamente una sentencia solutoria, la cual en los próximos días, tan pronto salga la sentencia, nosotros vamos a apelar, porque entendemos que la presunción de inocencia del ciudadano fue destruida. ¿De qué caso estaban hablando, doctor? Un caso de una violación sexual, golpes y de vida a una vida. ¿A cuántos años estaba condenado esta persona? Estaba condenado a 15 años. El 20 de febrero del año 2016, Ronnie de Jesús Montilla fue condenado a 15 años de prisión y a una indemnización de un millón de pesos por supuestamente violar y golpear salvajemente a una joven de 21 años. Y luego de haber cumplido seis años de prisión, Ronnie volvió al banquillo de los acusados, resultando en esta ocasión puesto en libertad por insuficiencias de pruebas que lo vinculaban en el hecho. Se hizo usted. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando. ¿Cuántos años llevaba detenido aproximadamente? Seis años. ¿Y qué decirle al país con relación a... Pues me dice, por favor. Que hay personas que también han sido declaradas culpables y hoy en día salen inocentes como usted. Se hizo usted. Como madre, ¿qué decir? Me siento feliz con Dios, es un trabajo excelente, yo no pierdo un pleito. Y las magistradas de aquí tienen un buen trabajo dirigida por Dios. Dios está primero. Pasaron muchas calamidades. Seis años, imagínese. Lágeno, sufrimiento, dolor, no todo. En la provincia de La Altagracia, el tribunal de tierras de esta provincia de La Altagracia, donde se hicieron más de 60 personas, exigen al tribunal que termine los aplazamientos y que se concluye el proceso judicial por el conflicto de unos terrenos. Muchos se han muerto ya 30, 40 años en esta lucha. ¿Y cómo es posible que el sector hotelero, los grandes hoteleros de aquí, de la zona de Bávaro, no sean tan indolentes que no le entreguen a todas estas personas lo que ellos le tienen, lo que ellos le tienen hace tanto tiempo, haciendo millones de pesos? Esto es más que un abuso. Y hasta el presidente de la república tiene que saber esto. Oh, atención, señor presidente. Estos hoteleros que tienen tantos millones de pesos y no le pueden entregar el dinero que le corresponde a estas familias. Los familiares de un joven de 17 años, el cual cumple en medida de coerción o presunto asesinato a otro, decían que este caso se revise y que no se aplace tanto, ya que están abusando de un hecho que realmente él no cometió. Tengo 12 años cocinándolo en mi casa y nunca se lo digo, abandono un techo y me lo buscan. Dicen que para dejar verte, me están engañando aquí, pato mayor. Ellos estaban dispuestos, me dijeron los dos aquí, a robar gallos. Mi un techo de 17 años tiene, menor de edad. Vinieron y me lo buscaron, me lo tienen para acá, engañado. Y ahora el compañero mata al otro y me lo están catalogando como que la gente. Y el niño mío es especial. Cuando hablan de él no saben ni que están hablando de él. Están abusando aquí de muchachos míos. Ni tienen pruebas ni nada. ¿Qué condición tiene tu hijo? ¿Qué condición tiene tu hijo? Mi muchacho es especial, mi muchacho es todo el mundo, mi muchacho no habla. Y me lo están catalogando como que usted habla más del hijo mío ahí. ¿Es mayor de edad? Es menor de edad, 17 años. Y él no sabe ni que están hablando de él. Esto lo mató, el área chino mató a su muchacho. Y tienen todas las pruebas que sí no lo mató. Ningún cuidado, porque no me quieren dar mi hijo. Dice que porque yo no tengo, que no lo voy a traer. Yo vine y se lo traje al aliclin aquí cuando me llamó. Ven para que le haga un problema. Y yo vine con mi hijo y me dijo que había muerto. Y yo traje mi hijo. Porque él se lo llevó a la mala de mi casa. Con quejas de pasajeros, iniciaron las operaciones del nuevo corredor de la Winston Churchill. Los mismos usuarios aseguran que los autobuses llegan llenos a las paradas. Nuestro compañero Carlos Guzmán nos tiene más detalles. Yo soy de mi casa a las 5 y media de la mañana. Y entro a las 8 y mire, tengo casi una hora parado aquí. Eso no se puede. Así, lo que estoy haciendo con los carroceros, ya nosotros estuvieron en nuestro trabajo. Esto no se puede, ¿verdad? Yo he entrado a las 8 y voy a entrar a las 9 hoy con esta fila. O sea, no ha funcionado esto. Bueno, lo que yo veo, como el primer día, no se sabe. Yo creo que va a llegar muy tarde. ¿Demasiado tarde vamos a llegar? ¿Demasiado tarde? ¿Qué tiempo tienes de aquí ya? Un buen rato. Con más de media hora. Alante, son muy lentas. Y tenemos mucho rato. Tienen que mandar a fuego una otra de otra porque esto es grande. Tenemos que ahí llegaron dos unidades vacías ahora. Ahora, por hace rato que estamos aquí parados. Son 47 autobuses y están todos en la calle. Tú sabes que un servicio es bueno. Tú sabes que tienen que esperar porque una guagua vacía no renta. ¿Me entiendes? Pero el servicio a esta hora yo estoy en España no va a pagar 5 y 7 minutos. Que yo veo que eso es bien. Hay una situación y es que muchas unidades están llegando llenas acá. ¿No hay una metodología para que lleguen como hicieron estas dos acá? No, no hay un proceso porque le volvamos guagua de Tileantilla, vacía. ¿Cuántos choferes están laburando los 47 hoy? 47, son 108 choferes. Pero por turno, imagino. Por turno. Vemos ya uno que dice acá que vino y este fue excluido. Ahí había uno. No, lo que pasa es que tú sabes que todos nos pueden, tú me entiendes, todos nos pueden manejar. Porque dime tú, son 108 choferes donde ha venido 300 y pico de hombres. ¿Entendiste? Somos 300 y pico, somos casi 400 hombres. La población ya se está quejando y dice que prácticamente esto no podría funcionar porque era más rápido en los carritos. El primer día, claro, ellos tienen que hablar porque ellos tienen razones de gritar. Pero tú sabes que no los carritos son más rápidos, ¿verdad? Pero lamentablemente el cambio. ¿Cuántos pasajeros cogen estas unidades? 90. Vi que estaba subiendo pero tuviste que bajar, ¿qué pasó? Es un lío, esa vaina, es mejor los carros. Hay que ir parado como quiera y se paga lo mismo. O sea, están cobrando 35 pesos también. O sea, eso es lo que van a cobrar, ni que es gratis todavía. ¿Qué tiempo tienes tú acá en la fila? Que llegue como media hora. ¿Y cuál es el problema? ¿Que están llegando llenas, están llegando lenta? Están llegando llenas. ¿Cómo? Explíqueme, explíqueme acá. Muy poca guagua para el personal que se reúne aquí. Aquí hay más gente que la anuñe. Entonces uno iba sentado, ahora va parado, pagando el mismo pasaje. Ese es el problema. O sea, se anunció que iban a llegar cada tres minutos acá a diferentes paradas. ¿Eso no se está cumpliendo? No, no. ¿Usted ha hecho fuera acá? Ah, sí, señor. ¿Y qué función está haciendo ahora mismo? Ninguna, me dejaron fuera. Ya yo estoy viejito, mire. Supuestamente me van a dar una pensión. Estamos esperando a ver en el nombre de Jesús. ¿Y si no va a laborar? ¿Qué haces acá el día de hoy? No, vine porque voy para el súper a comprar una cosa y vine a ver la situación. Yo sabía que iba a ser difícil. Lo primero día va a ser difícil. Luego la gente se va a ir acoplando porque es el progreso. No podemos estar en contra de eso. Yo estoy desde las 6 y 45. ¿6 y 45? O sea, usted tiene una hora acá. Pero, ¿cómo ve el transporte? ¿Está lento? Está lento. Esto es complicándole la vida al trabajador. Estamos en el día de San Valentín, día del amor y la amistad. Usted ha escuchado la frase, el amor todo lo puede. Pero en esta ocasión, cuando regresemos, vamos a conocer la historia de estos jóvenes, podemos decir, ya que tienen de 103 a 90 años cada uno. Y entonces tienen 70 años juntitos. Ellos nos van a profesar del por qué el amor todo lo puede. Y aseguran que estarán juntos hasta que la muerte los separe. Vamos ahora a cumplir con nuestros compromisos comerciales y al regreso les mostramos esta linda historia. Como les dije, tenemos una historia bastante linda. Y es que una pareja que lleva 70 años de casados nos va a ampliar sobre algunos de los secretos para en el día de San Valentín poder estar juntos. Y reconocer la frase que hasta que la muerte los separe. Nuestra compañera Janibel visitó su hogar y nos comparte esta linda historia. Desde muchacho nosotros nos conocíamos. ¿Ustedes eran del mismo sector? Sí, sí. 35 años tenía. 35 años. ¿Y cuánto usted tiene ahora? ¿Ahora? Ajá. Oh, 103 cumplidos. ¿Y usted, señores? 90, 96. 96. ¿Y desde ese tiempo están juntos? Sí. Estamos juntos. Sin dejarlo. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Sí. 13 hijos. Sí. 13 hijos. Sí, pero se murieron, ¿cuántos? 2. Se le murieron 12, o sea, que fueron 15 que tuvieron. No, 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 de los 13 se murieron. ¿De los 13 se murieron? ¿De los 13 se murieron? 13 hijos. ¿Y cuál ha sido la clave para usted mantenerse todos estos años juntos? ¿Qué? Que no queremos mucho. Sí. Que no nos tratamos bien. ¿Nietos? ¿Cuántos nietos tienen? ¿Nietos? Ah. No se pueden con nadie. Los dientes. Antena 7. Antena 7